¡Fuera la luz! Si usted provocó un problema familiar, tenga pantalones, busquen, ¡no me importa! ¿Qué está pasando? Tenga pantalones porque usted provocó un problema familiar, usted provocó un problema familiar como hombre. ¡Luzara! 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 Esto está pasando afuera del IEPC de Morena, gente de Morena afuera del Instituto Electoral y de Participación. Ciudadana, en donde a las 10 de la mañana se nos convocó a una rueda de prensa con Luis Michel y con Salvador Llamas, coordinador de prensa. Y en apoyo a la defensa del voto de Yuzara Canales, virtual ganadora de la Diputación Local. ¡Luzara está presente! ¡Sí! ¡Se siente! ¡Luzara está presente! ¡Luzara! ¡Morena! ¡Cállate! Te voy a mostrar los resultados de la elección en un... Morena, 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 Morena. Morena, 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 Morena. ¡Queremos a Yusara aquí! ¡Yusara, Yusara, 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 Yusara. Estos son los resultados que están pegados afuera del IEPC. ¡Dejen la puerta abierta, no la cierren! ¡Somos pacíficos! ¡No somos raceros! ¡Ustedes! ¡Aquíralos! ¡Así dejen la puerta abierta, no la cierren! ¡No venimos a hacer las cosas bien! ¡Se ve, se siente, yusara está presente! ¡Se ve, se siente, yusara está presente! ¡Se ve, se siente, yusara está presente! ¡Un aplauso para Yusara! ¡Fuera! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Fuera, no! ¡Fuera la luz! 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 Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en noticiaspb.nayarit.com Vamos a regresar en unos instantes con más información, más transmisiones Porque a las 10 de la mañana se tiene contemplada una rueda de prensa Con Salvador Llamas, coordinador municipal de la campaña de Luis Michel y del propio Michel Además, pudiera ser que Yusara Canales pudiera presentar también a las 10 de la mañana Faltan 45 minutos, regresamos en unos instantes ¡Yusara! 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 ¡Ey, amigo! ¡GBro! ¡Ey! ¡Ey! ¡A AWSG! ¡Ey! ¡Migo! ¡Esperame! 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 ¡Ey! ¡Esperame! ¡Gracias!